En tanto, vamos ahora con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que abrió sus puertas este viernes y fue reiniciada la docencia tras varios días de conflictos por falta de maestros. El decano de la facultad informó que el Consejo Universitario ordenó retornar a las aulas a decenas de maestros que las habían abandonado tras ser nombrados en cargos administrativos. También fueron reincorporados maestros que habían sido jubilados para concluir el actual semestre. Ya lo que procede es el acatamiento de esas decisiones. Es aparente que se está comenzando a acatar lo que dispuso el Honorable Consejo Universitario, puesto que está abierta la facultad. El decano José Reyes atribuyó a razones políticas los conflictos que han afectado el presente semestre y culpó de ellos a los maestros Luis Santana y Leopoldo Ortiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.